A continuación, Universidad Las noticias de la Universidad del Valle Conocimiento que transforma vidas Universidad ¿Cómo insultáis la morada de un caballero si no soy de Jardim? Como parte del IX Simposio Internacional Jorge Isaacs, el creador en todas sus facetas Y en conmemoración de los 150 años de la publicación de la novela María Se presentó el pasado 25 de octubre la obra Amy Robstar Es la primera obra teatral escrita por Jorge Isaacs Y su montaje estuvo a cargo del Laboratorio Escénico Univalle Grupo de Creación e Investigación del Departamento de Artes Escénicas Bajo la dirección del maestro Alejandro González Puche Es muy importante recuperar su parte dramatúrgica, su parte teatral Que es una parte fundamental de Isaacs como creador, como político Como hombre de letras, de ciencia, como artista Por eso es muy importante recuperar ese legado artístico, teatral de Jorge Isaacs Porque pensamos que es una obra fundamental para la historia del teatro colombiano ¿Cuál es el teatro colombiano? Pues un poco en las palabras del programa de mano Siempre hemos pensado que el teatro colombiano comenzó como desde la modernidad Digamos que antes de mediados del siglo XX no hubo teatro, no hubo formas teatrales Y eso nos hace un poco como entrar, digamos tener como un teatro que comenzó Absolutamente sin reconocer a sus abuelos y a sus padres Y es muy importante reconocerlo no solamente por la trama, por la forma como se conjuga Por los personajes que tiene el teatro de Isaacs, por los temas que trata Por la negación a España, por la reivindicación de las ideas románticas Por la reivindicación de Inglaterra, de Francia, de otras poéticas Y eso es muy importante porque de pronto entendemos que un muchacho solitario en Bogotá Formado, escribió una obra con unas estructuras dramáticas muy muy complejas Que en el siglo XX olvidamos y que puede ser en parte lo que configuró el teatro colombiano De la manera como lo configuró Por eso es muy importante recuperar este teatro Porque de alguna manera nos da, es volver como a nuestro verdadero pasado teatral La obra se presentó en el teatro Jorge Isaacs Y fue ambientada con la música original de Alberto Guzmán Y la escenografía de Pedro Ruiz A continuación Universidad Las noticias de la Universidad del Valle Conocimiento que transforma vidas Universidad